Tengo miedo de estar a solas contigo porque vas a saber lo que te he querido No quisiera ocultar ni tampoco negar lo que he sentido Pero más vale callar cuando no se puede amar algo prohibido Tengo miedo de estar a solas contigo Miedo hasta de pensar que estarás conmigo Porque vas a notar en mi voz al hablar lo que siento Lo que siento de ti cerca de mí Tengo miedo de estar a solas contigo Tengo miedo de estar a solas contigo Tengo miedo de estar a solas contigo Al hablar lo que siento Lo que siento de ti cerca de mí Tengo miedo de estar a solas contigo Tengo miedo de estar a solas contigo Tengo miedo de estar a solas contigo Tengo miedo de estar a solas contigo